... con pigmentos naturales o con pigmentos... ... con el cuerpo que está elaborado. Esos esmaltes se muestran con agua, se le aplican con un pulverizándolos, con el pulverizé, con el pulverizé, con el pulverizé, con el pulverizé, con el pulverizé... ... en distintas técnicas de matado, y cuando está pronto, el hijo va a este horno, la hija que se ve es instantánea, ... cambia totalmente el color, no quedan brillantes, con vidrios, con vidrios, con brillos... ... hay transparentes, hay transparentes de color, hay transparentes de color, hay transparentes de color... ... porque este va a 1.040, más o menos, 3.020, 1.060... ... depende del esmaltes... ... vamos a ver... ... un grande... ... que es una vea de América... ... para el 2020 y los 1.060... ... por eso va a 1.040... ... si tuvieramos una serie... ... en el Mediterráneo no la vamos a llevar a... ... ahora es... ... llegamos a todos... ... entonces tenemos el esmaltes, el esmaltes, el esmaltes, el esmaltes, el esmaltes... ... entonces llegamos a 1.060... ... y a su vez también puede haber el martes... ... te crees que esos ya son... ... en el Mediterráneo... ... se me está para aplicar... ... pero yo... ... no sé si me acaban... ... mucho las formas... ... más bien casi... ... esa... ... ese... ... ese... ... ese... ... ese... ... ese... ... hay una capacitación... ... vieron como la que vimos de... ...